Los vecinos de Wilton Manors están enloquecidos por esta plaga. Hace unos años, un hombre tenía una pareja de conejos. Se mudó y los abandonó. De dos conejos pasaron a unos 80. Algunos le buscan tránsito, pero otros están dispuestos a salir de cacería. Bienvenidos al Flash Chat Express. Siguen las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario, que reclamó en un informe técnico unificar el tipo de cambio y fortalecer las reservas del central, entre otras cosas. Todo esto pasa el mismo día que el Blue alcanza un nuevo récord, 525 pesos para la venta. Tres cortitas y al pie. Desde Bruselas, Alberto Fernández habló sobre su gestión, pero también del crecimiento de la ultraderecha en el país. No creo que la Argentina enloquezca, dijo. La canasta básica aumentó un 6,7% en junio. Una familia necesitó 232.427 pesos para no ser pobre. Sergio Joclender demanda al Estado Nacional por su honor, dignidad e intimidad. Quiere que el registro de reincidencia borre la mención a su condena por haber matado a sus padres.